Buenas tardes, ante los más recientes actos de violencia registrados en la capital santandereana originadas por algunas de las protestas, la administración ha dicho que van a implementar nuevas cámaras de seguridad en diferentes puntos de la ciudad, esto con el fin de identificar a quienes estén realizando desórdenes en dichas manifestaciones. El secretario del Interior de Bucaramanga, René Garzón, explicó que las cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos de la ciudad son vitales para seguir identificando a los promotores de los actos de violencia ocurridos la semana pasada en las protestas. Para poder judicializar a las personas que son los que ocasionan los desmanes. Además de estas cámaras instaladas en diferentes puntos de la ciudad, la administración municipal utilizará dos más móviles que permitirán, por supuesto, judicializar de manera más rápida a aquellas personas que estén realizando actos delictivos. Esas cámaras móviles van a estar a disposición de la policía y van a ser utilizadas como en unos vehículos y tendrán unos grandes alcances, no solamente podrán ser instaladas en un punto en donde hagan la toma general y hacer unos acercamientos que identifica plenamente los rostros y los movimientos de las personas que están participando en cada una de las actividades que se desarrollen en la ciudad masivas. Por su parte, la alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges, rechazó el comportamiento de los autores de los daños que dejaron las manifestaciones. Garantizamos la protesta social, pero esta no puede ser la ventana para que actores, específicamente mototaxistas de la ciudad, le generaran el caos y la perturbación a la ciudad de Bucaramanga. Se espera que en los próximos días se sigan instalando dichas cámaras de seguridad con el fin de cubrir todos los puntos de la ciudad. Cabe destacar que las autoridades han dicho que tienen ya identificadas a varias de estas personas que serían quienes estarían provocando los desórdenes en las protestas. Esta es la información que les brindamos hasta ahora desde el centro de la capital santandereana. Continúen ustedes con más noticias en estudio y buenas tardes.